Comienza el Evangelio de hoy diciendo Al atardecer Al atardecer es cuando Jesús le hace la propuesta a los discípulos de cruzar a la otra orilla El atardecer es cuando cae el sol Y yo creo que nosotros podemos también tener como un atardecer anímico Un atardecer en el corazón Cuando se nos cae la esperanza Cuando se nos va cayendo y escondiendo la alegría Cuando va oscureciéndose también en el corazón Cuando vamos teniendo problemas que parecen crecer Con motivos de la fiesta patronal de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Hasta aquí llegó el arzobispo de Buenos Aires y primado de la República Argentina Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva También este primer contacto con esta gran comunidad de Villaluro Nosotros también estuvimos aquí Para compartir y llevar los testimonios a través del siguiente informe En esta celebración eucarística Aquí en la parroquia del Perpetuo Socorro celebramos a Nuestra Madre Celebramos esa ternura inmensa de María No solo por su hijo Jesús Sino también por nosotros que somos sus hijos adoptivos Es un icono antiguo de la época antigua de la iglesia Y que fue rescatado allá por el siglo XV en el occidente Y después en el siglo XIX los padres redentoristas también la difundieron Por eso en esta iglesia van a encontrar también a un santo redentorista Que es San Gerardo, que es patrono de los niños Y los redentoristas como congregación misionera Esparcieron mucho aquí el Evangelio en la Argentina A finales del siglo XIX Entonces hay muchas comunidades en el país que se llaman Perpetuo Socorro En Latinoamérica también, Ecuador, Perú sobre todo Así que fue muy lindo Y bueno, aquí en Buenos Aires tenemos la parroquia que es esta Y en la parroquia de los redentoristas en la calle Paraguay Está también la imagen del icono de la María Bueno, esta comunidad es un poco el alma Es la que me cobijó Que me da las oportunidades de servir a los demás y ayudar Un montón de cosas, ¿no? Es la continuidad de mi fe católica en este barrio y en mi vida, ¿no? A esta edad que ya estoy por cumplir 69 Así que me siento muy lindo, muy bien en esta comunidad La fuerza como parroquia, como comunidad pastoral Para poder hacer una comunidad auténticamente eucarística, misionera y fraterna, ¿no es cierto? Fraterna, sobre todo en estos momentos difíciles que estamos pasando Ayudar a la gente a poder encontrarse con Cristo Gracias a nuestro corazón y nuestras manos llenas de caridad La primera vez que vengo acá a esta parroquia Acompañando al padre Ernesto, el párroco A quien conozco hace muchísimos años Porque, bueno, compartimos la pasión por la historia Y me ayudó mucho con mi tesis de historia en su momento Así que nos conocimos en San Telmo Y hoy nos volvemos a encontrar en esta comunidad Que me ha recibido con mucha alegría ¿Qué nos quiere decir ella hoy, en estos tiempos? Agarrarnos fuerte a Jesús Agarrarnos fuerte de María Y sentir y creer en ese abrazo, como decías vos al principio En el abrazo de Jesús y de María hacia nosotros No solo nosotros a ella, sino saber creer esto, ¿no? Que ellos nos protegen Confía en mí Yo te conozco, yo te quiero Confía en mí Hace lo que Jesús te dice Yo siempre estoy para socorrerte Yo creo que eso es lo más importante que nos dice La advocación de María, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro De alguna manera nos hace tomar conciencia De la posibilidad que tenemos de pedirle a la madre De pedirle con fuerza De pedirle en los momentos difíciles De pedirle en los momentos de tormenta de la vida Un poco iluminados por el Evangelio de hoy Así que quizás nosotros no usamos mucho la palabra socórrenos Pero sí usamos la palabra no doy más Mamá, ayúdame Le pedimos a la Virgen que nos dé una mano Cuando no damos más Y creo que en ese sentido Esta advocación está muy, pero muy vigente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!